Hoy, tras una larga jornada de reuniones con la Municipalidad de Cantón, después de muchísimos días de ahorro trabajo de todos los miembros de la asociación, tenemos el bien de entregar los enseres para la Policía Nacional. Los compromisos que se adquirieron para que se pueda dar este punto seguro fueron la población por parte, por intermedio de la Asociación de Barrios en la dotación de enseres para el personal policial. La Policía Nacional, con la designación del personal e implementación de atención permanente en el lugar y a la Municipalidad con la dotación y adecuación del espacio y cobertura de servicios básicos de implementación de la oficina. En el cumplimiento de estos compromisos, luego de la adecuación del espacio por parte de la Municipalidad, los barrios realizaron actividades para obtener recursos para los implementos que hoy se entregan y agradecer el aporte económico de los barrios. El informe final, total de ingresos, 2.327,37 dólares. Total de ingresos, 1.992,04. La asociación declara que los insumos entregados se encuentran nuevos, ya que mediante factura se demuestra la adquisición nueva, en perfecto estado y aptos para estudios. En un viaje que hicimos a la ciudad de Quito en febrero, en donde también gestionamos esta situación, fue el coronel Sumágaga, quien de manera muy personal, pidió que se implementara este punto seguro. Porque de acuerdo a los lineamientos o los estatutos que rigen a la policía, este espacio no calificaba para establecer como un UPC. Y es por eso que hace 15 días fue el coronel Huachamín, quien de manera directa llegó a mi despacho a comprometerse, por todas las gestiones que habían hecho ustedes como directiva, los colaboradores, los señores concejales, a comprometerse para firmar el acta compromiso, que lo hicimos el día 27 de febrero, en la sesión solemne. Como les había dicho desde el inicio, no había ningún egoísmo ni ninguna intención de uno acaparar este proyecto que habían iniciado toda la asociación de barrios de nuestro cantón. Y también todo el agradecimiento por este tan importante gesto y tan importante acción de trabajo conjunta que han realizado todos ustedes. Para nosotros, en realidad, es un motivo de orgullo y de satisfacción ver cómo la gente se puede unir, cómo no importa ningún tipo de bandera, ningún tipo de diferencias, para poder concretar las diferentes metas que uno se llega a proponer. En cuanto a nosotros como Policía Nacional, les quiero comentar que a partir del día de mañana ya vamos a tener policías que van a estar trabajando en este punto seguro.